No se han ido del todo Si algo bueno han dejado al pasar Aunque hoy ya no estén más aquí No se han ido del todo No se han ido del todo Si recordar es volver a vivir Aun con lágrimas puedes decir No se han ido del todo No es el fin de la historia Son dos lados de la eternidad Ellos ahora se encuentran allá Tú y yo debemos continuar Ahora se encuentran libres Ahora ya son felices Lo que aquí tanta falta les hizo Donde están hoy les sobra Ya no hay sufrimiento Y no existen más lágrimas No hay vacío ni hay soledad Son libres como el viento Dios los ha recibido A sus brazos llegaron Hoy están descansando En la casa del Padre Han sido recibidos Nada que temer Pues están en el cielo No se han ido del todo Piensa en ellos un momento Piensa en ellos un momento Aquí, ahora Despídete Dales tu saludo Perdónalos si se fueron Y no se despidieron Dáselos a su dueño Siempre fueron de él Llora si es necesario Pero sonríele a la vida No se han ido del todo Si nos han dejado una luz Si su esfuerzo da frutos aún No se han ido del todo No se han ido del todo Si al pensarlo nos hacen vivir Si una meta nos hacen seguir No se han ido del todo Y aunque duela hasta el alma Mejor dales tu último adiós Si hace falta también tu perdón Deja ya que descanse Ya no pierdas más tiempo Enfréntate a la vida Todo hombre se puede morir Tú estás vivo y te toca vivir Y no tengas miedo Que Dios te hace más fuerte ¿Quién ha sabido vivir? No le teme a la muerte Y no tengas miedo Que Dios te hace más fuerte ¿Quién ha sabido vivir? No le teme a la muerte No le teme a la muerte No soy la resurrección No se han ido del todo No se han ido del todo